O sea, a punta de pastilla, a punta de diálisis, a punta de todas estas intervenciones tan, ¿sabes? Invasivas, te van manteniendo vivo, pero ¿a cuesta de qué? ¿Sabes? La triste realidad es que con la medicina moderna no es que estemos viviendo más tiempo, sino que nos estamos muriendo por más tiempo. Hace unos cuantos meses salió en las redes sociales algo sobre un señor que se llama Brian Johnson. Si lo escuchaste, un tipo que por mucho tiempo trabajó en la industria de la tecnología y dijo voy a hacerme multimillonario y lo logró. Pero en el proceso acabó con su salud. O sea, se volvió un tipo súper overweight, sobrepeso. También él tenía problemas creo que de sueño y problemas de insulina, o sea, diabetes y todo. Entonces el tipo dijo, bueno, ahora tengo este montón de dinero. Vendí mi empresa, me la compraron por un montón de dinero. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi siguiente meta, mi siguiente proyecto? Y él dijo, voy a ser yo mismo. Y él se ha embarcado en una misión de gastar toda la plata que tenga que gastar para rejuvenecerse, utilizando la tecnología que hoy en día tenemos a disposición, que es mucha. Y justamente de eso vamos a hablar, de ese abanico de cosas en el episodio del podcast interesante. Tenemos un invitado de lujo, al doctor Javier Garrido. Bienvenido, doctor. Gracias. Y bueno, yo creo que nadie mejor que usted para que nos explique un poquito todo lo que está sucediendo en ese frente. Que se contesten distintas preguntas aquí de los próximos 10, 15 años. ¿Cuánto tiempo vamos a vivir los seres humanos? ¿Qué enfermedades quizás se ven próximas en el horizonte a desaparecer? Y todas esas cosas. A mí sí me gustaría entonces que usted comenzara, Javier, que arranques, diciéndonos un poquito, hablándonos un poquito de quién eres y después explicarnos un poquito qué es esto de la medicina regenerativa. Vale, súper. Pues sí, soy el doctor Javier Garrido y tengo una formación en terapia con células madres, terapia celular, medicina regenerativa, que abarca todo lo que sea terapia con células madres, productos de células madres, plasmas con plaquetas, temas de vitaminas, nutrición, toda la parte bioquímica y nutrición para el cuerpo. Luego hice una maestría en medicina anti envejecimiento y longevidad. Que ahí vamos a lo que estabas hablando de Brian Johnson, este millonario que está tratando de ser lo más posible de 18 años. Y muy interesante lo que está haciendo él y lo que menciona hasta ahorita. ¿Hasta cuántos años vamos a vivir? Yo creo que el enfoque que se está dando ahorita no es tanto la cantidad de años, la expectativa de vida, sino la expectativa de salud. ¿Hasta cuántos años vamos a vivir sanos? Porque una de las cosas que dice, ah, no, fulanito, o sea, perfecto, fulanito vivió hasta los 100. Claro, pero ¿cómo estuvo esa última década de su vida? O sea, esos últimos 10 años, ¿cómo lo estuvo? ¿No es lo mismo pasar tus últimos 10 años? Con Pampers. Exacto, en Pampers, en Camado y todo esto. Entonces, la triste realidad es que con la medicina moderna no es que estemos viviendo más tiempo, sino que nos estamos muriendo por más tiempo. O sea, a punta de pastilla, a punta de diálisis, a punta de todas estas intervenciones tan, ¿sabes? Invasivas. Te van manteniendo vivo, pero ¿a cuesta de qué? ¿La medicina regenerativa es un campo relativamente nuevo o tiene tiempo ya? Es relativamente nuevo desde que se formaliza como un sistema de rama de la medicina, pero es básicamente buscar la manera de que tu cuerpo vuelva a sanar. O sea, tu cuerpo tiene una capacidad espectacular de sanarse. O sea, tú te cortas y eso sana a los dos días. El tema es que cuando tú no tienes los nutrientes necesarios, tú no tienes las vitaminas, no tienes, ¿sabes? O tienes siempre el estímulo inflamatorio, el estímulo que te está haciendo daño, si siempre está presente, tú no puedes sanar. Y el problema principal de nosotros es encontrar ese estímulo nocivo. ¿Qué es lo que te está haciendo daño? ¿Qué es lo que te está inflamando? Entonces, una vez que nosotros encontramos ese estímulo, es cuestión de sacarlo y darle al cuerpo todo lo que necesita para reparar. Te doy el ejemplo de una espina. O sea, tú pisaste, estabas caminando escalso por la finca y te enterraste una espina en el pie. Hasta que tú no encuentres esa espina y tú no te saques esa espina, se siente y ese dolor se va a quedar. Entonces, nosotros buscamos esas espinas. Buscamos las espinas, las sacamos y luego ya, oye, si tú quieres tu cremita, te ponemos tu cremita y te damos todo lo que necesitas para sanar. Ok, eso suena como que encuentran el causante, pero también de alguna manera u otra trabajan de manera proactiva. O sea, no solo reactivamente, ¿no? Dice, ok, ya me duele. ¿Qué otro tipo de mecanismos utilizan para tratar de prever? Porque quizá también otra cosa, Javier, es que acá en Occidente, yo siento que a veces nosotros solo estamos reaccionando sobre la marcha, lo que nos pasa. 100%, estamos apagando fuego. Entonces, esa parte sí lo vemos más en tema de medicina, antienvejecimiento y longevidad. La mayoría, el tema de medicina moderna, estamos tratando el síntoma. Tienes el azúcar alta, coge tu pastillita para bajar el azúcar. Tienes la presión alta, coge tu pastillita para bajar el azúcar. Estamos tratando los síntomas, no la raíz, no la causa. Entonces, en esos casos sí toca ser proactivo, no reactivo. No solamente venir a apagar los fuegos, sino que ir viendo desde antes dónde pueden ser los posibles lugares que va a salir ese fuego. Entonces, son cuatro cosas principales que nos matan. O sea, le dicen los cuatro jinetes de la enfermedad crónica. De las cosas que nos matan es, número uno, número uno, lo que más nos matan a nivel mundial, enfermedad arterioesclerótica. Los depósitos de grasa en las arterias. Entonces, siempre que nosotros pensamos en depósitos de grasa en las arterias, uno piensa, ah, no, las arterias del corazón son las únicas que se le pone la grasa. No, falso. Donde tú tengas arterias, se pueden tapar de grasa. La mayoría de las veces, el cerebro. Entonces... Los derrames. Derrames, hictus. Pero los que nunca tienes un tipo de derrame, es lo que te va dando esta demencia senil. Entonces, tú te imaginas toda la trama vascular del cerebro. Imagínate un árbol. Te imaginas un árbol, ¿no? Tienes el tronco grueso, que son las arterias, las arterias grandes. Luego esas arterias se van ramificando. Se van poniendo ramas. Tienes ramas grandes y luego ramas chiquititas. Pero en el cerebro, todo lo que está en la corteza, imagínate el pedacito de madera que está justo antes de la hoja. Mínimo. Chiquitito. Entonces, donde eso se vaya acumulando grasa, a esa hoja le deja llegar oxígeno, le deja llegar sangre. Y es donde ese tejido del cerebro se empieza a morir. Y es donde vienen las demencias seniles. Otros lugares que también te puede dar depósitos de grasa. Intestino. ¿Tú sabías que te puede dar un infarto en el intestino? No, no. Se llama infarto agudo al mesenterio. Guau. ¿Y qué sucede cuando nos pasa ese tipo de episodios? Es un dolor abdominal horrible. Y tú puedes tener una parte, literal, un segmento del intestino que se muere. Y esto también pasa por arterias tapadas, por grasas malgas. Por grasa. Las arterias que van hacia tus piernas se pueden tapar de grasa. Y así, como te da un infarto en el corazón, te puede dar un infarto de que le deja llegar sangre. ¿Esos son los famosos trombos que le salen a las personas aquí en el mundo? Los trombos sí es un coágulo, pero el coágulo es en la vena. Esto es en las arterias, que es como lo que te lleva el oxígeno a las piernas. Entonces, imagínate estar caminando apenas te levantas, tener un calambre espantoso solo porque por caminar no le diga suficiente oxígeno a tu músculo. Entonces, ese es el asesino número uno, la enfermedad arterioesclerótica. El asesino número dos es cáncer. Asesino número tres, enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson. Y de cuarto está síndrome metabólico. Básicamente, resistencia a la insulina, sobrepeso, diabetes, triglicéridos altos. Entonces, si tú quieres ver un abordaje proactivo, a mí me tocaría ver toda tu historia completa, toda tu historia médica completa. ¿Cómo estás tú? ¿Cuáles son tus condiciones actuales? ¿Cuáles son las condiciones de tu familia? Mamá, papá, hermanos, abuelos, abuelas de que han muerto, tus ancestros de que han muerto. Y ya con eso vamos viendo y evaluando los riesgos. ¿Cuáles son tus riesgos de tener alguno de estas cuatro? Entonces, una vez que evaluamos esos riesgos, es cuestión de identificar dónde están los problemas y los reduciendo al máximo. Entonces, por ejemplo, enfermedades neurodegenerativas, la intervención que más se ha demostrado efectiva para prevenir Alzheimer y cualquier tipo de demencia, más que cualquier droga experimental, cualquier droga que exista, el ejercicio. El ejercicio. Demostrado. Algo 100% en el control de las personas. Gratis. Algo gratis. Algo gratis. Accesible para todo el mundo. 100%. Este tipo de razonamiento, esta voluntad de querer comenzar a pelear lo que está mal y lo que nos puede impactar, ¿ok? ¿A qué edad uno debe comenzar? Porque hay un gran problema. Yo tengo 46 años y cuando yo tenía 25 años yo me sentía invencible. O sea, son cosas que no le pasan a uno por la mente a los 25 años. Quizá esta generación de ahora es un poquito más consciente de los temas de salud. Pero, ¿a qué edad te es recomendable comenzar a monitorear esas cosas o hacer los cambios de estilo de vida? Realmente, si la meta de uno es vivir bien, no solamente mucho, sino bien, ¿en qué momento de la vida debe comenzar a decir, ok, tengo que hacer una evaluación de cómo estoy viviendo mi vida? Que no sea tan tarde. Claro. Idealmente, mientras más temprano, mejor. Y algo que hablo mucho es que nosotros no solamente heredamos nuestros genes de nuestros padres, sino que también heredamos, adoptamos, la verdad, sus hábitos. Hábitos de trabajo, hábitos sociales, hábitos de alimentación y hábitos de estilo de vida. Entonces, si yo tengo mamá y papá hipertenso, diabético, obeso, que en la casa yo voy a comer lo mismo que están comiendo mamá, papá, diabético, obeso, hipertenso, no es genética lo que me va a hacer a mí obeso, diabético, hipertenso, sino los hábitos que me están programando o me están enseñando desde chiquito, lo que yo voy absorbiendo desde chiquito. Entonces, si tú eres padre, lo ideal es entender que los hijos absorben todo lo que tú hagas. Absorben todo lo que tú hagas. Tú eres el ejemplo. ¿Cuándo podemos hacer los cambios? Idealmente, desde chiquitos quieren poder enseñarles eso a nuestros hijos. Algo que mencionaste, a los 25 tú te sentías invencible. Más o menos a esa edad es que comienza el envejecimiento. Nosotros siempre pensamos que no, el envejecimiento ya después de los 50, después de los 65, ya los 70. No, el envejecimiento comienza cuando el crecimiento termina. Inmediatamente. Una vez que tú llegas hasta tu madurez sexual, de ahí para abajo, va disminuyendo. Entonces, tiene una tasa, ¿no? De que es una tasa, una relación de que al principio tú vas produciendo más células de las que se van muriendo. Entonces, más o menos a los 25 o 30 años, es que tú vas, se van, ya son menos células las que se van creando versus las que se van muriendo. Entonces, ya no estás creando tantas células nuevas. Más o menos cuando comienza el envejecimiento. Y tiene sentido, ¿no? Ley de la naturaleza. Ahora, esto se puede hackear. Eso no es una parte de lo que están ustedes en el campo donde usted está tratando de dilucidar. Por ejemplo, yo en algún lugar leí que las langostas no envejecen, que las langostas durante todo su siglo se van haciendo más grandes y más grandes y más grandes y eventualmente mueren porque el caparazón es tan grande, el exoesqueleto, que tienen que hacer un esfuerzo tan grande para romperlo y poder mudarlo que mueren exhaustas. Existe dentro de la naturaleza estos animales que son capaces de no sufrir el mismo proceso de envejecimiento que sufrimos nosotros actualmente. Y mi pregunta es esa. Dentro del campo de la medicina regenerativa, que parece ser que apela más a un tema de curar que otra cosa, existe también como que algún tipo de iniciativa donde están tratando de hackear a nivel genético lo que produce que nosotros envejezcamos. Me imagino que son más de una cosa, ¿no? Sí, son varias cosas que contribuyen al proceso de envejecimiento. ¿Qué hace que envejezcamos? Vamos a comenzar por ahí. Son varias teorías, son varias teorías. Entonces, una de las teorías es, ¿sabes? La acumulación de error genético, lesión genética, daño, daño, mutación, daño al ADN. Entonces, cada vez que tu célula se divide, copia el ADN en cuestiones menos de un segundo. Copias toda esta secuencia de ADN enorme en menos de un segundo. Entonces, por supuesto, pueden haber errores en esa traducción. Pero tú también tienes mecanismos que reparan o corrigen esos errores. El tema es que si de aquí, de estas células, se produjeron dos células más y hubo un error en el ADN, está bien, no pasa nada, no pasa nada. De los no sé cuántos miles de genes tú tienes, no pasa nada. El tema es que cuando eso se vuelve a dividir, y ahora son dos errores acumulados, toda esa parte acumulada se atribuye también al tema del envejecimiento. Porque la capacidad funcional de la célula va disminuyendo. Hay teorías de radicales libres, que son estas... Oxidativos. Oxidativos, exacto. El estrés oxidativo, que también va lesionando todo el material genético. Están las teorías también del inflamaging, que parte de la inflamación celular es básicamente lo que te va deteriorando. Entonces, inflamación, yo creo que todos hemos escuchado inflamación, y que inflamación es malo, inflamación es... O sea, entonces, hay diferentes entradas con la inflamación. La inflamación es parte del proceso de regeneración. Cuando tú te inflamas, es para que lleguen más células a ese sitio, para poder reparar. O sea, el tema es que es una lesión inflamatoria aguda. El problema está cuando tienes una inflamación crónica. Entonces, si tú te has caído alguna vez patinando, montando bicicleta, te golpeas la rodilla, se te inflama la rodilla. ¿Qué pasa en tus rodillas cuando tienes la rodilla inflamada? Dolor, te duele. Calor, se pone caliente. Rubor, que se pone roja. Tumor, que está hinchada. Y la última, que es la más importante de la inflamación, es pérdida de la función. Esa rodilla, tú no vas a poder caminar bien con esa rodilla. Tú no puedes estirar y recoger esa rodilla. O sea, todo el rango de movimiento no lo vas a tener. Entonces, ese es el problema con la inflamación. Cuando tenemos inflamación en algún órgano, en el cuerpo, vas a tener este tipo de pérdida de función por mucho tiempo. Pero eso está, eso es en diseño por un motivo, ¿correcto? ¿Es para que no la muevas y no se siga lastimando? ¿O cuál es la función de la pérdida de funcionamiento de la inflamación? Puede ser, básicamente, por lo menos, si vemos el caso de una rodilla, un trauma agudo. Cuando tú tienes un golpe agudo, lo que pasa es, ese golpe da señales para que vengan células. O sea, se llaman señales de reclutamiento. Tienen una vasodilatación y empiezan a llegar más células para poder reparar esa lesión. Perfecto. Se repara y en un proceso, en un par de días, te recuperas. El tema es que es con una inflamación constante. O sea, si tú tienes, como el ejemplo de la espina. Si tú tienes esa espina ahí, oye, está bien, se te va a inflamar. Pero si tú no logras sacar esa espina, tú no sanas. Entonces, la inflamación aguda es necesaria para la reparación, pero con una inflamación perpetua. Entonces, hasta hace poco han hecho varios estudios de que ahora, cuando te caes, te recomiendan hasta, ¿sabes qué? No te pongas hielo. No te pongas hielo. Porque el hielo lo que hace, perfecto, te va a reducir el dolor. O sea, indiscutiblemente te reduce el dolor y te reduce la inflamación. Pero al reducir la inflamación, que crea vasoconstricción, estás tapando el flujo de estas células reparadoras hasta ese sitio. Entonces, lo que han arrojado los estudios es que te atrasa el proceso de recuperación. Para agarrar y encapsular el tema del envejecimiento, ¿esos son teorías que hay? Nadie está seguro todavía. Dentro del campo de la medicina regenerativa es algo que están atacando consistentemente investigadores tratando de encontrar una forma de parar el proceso de envejecimiento. Además de mejorar la calidad de vida de la gente que envejece. Correcto. Ese es un tema muy importante. Y una de las maneras más prácticas de ponerlo es, si yo te pregunto, ¿cómo tú quieres vivir tu última década de la vida? Descríbemela. ¿De qué edad a qué edad quisieras que sea? Y muchos vamos muy optimistas. No, yo quiero estar, ¿sabes? De 80 a 90, pero quiero estar activo, quiero estar haciendo esto, tal cosa. Quiero poder caminar solito, tal cosa. Perfecto. ¿Cómo estás tú actualmente? Tú me dijiste que tienes 46. Entonces, ¿cómo está tu condición física? ¿Cómo está el tema de masa muscular? ¿Cómo estamos de fuerza? ¿Condición cardiovascular? Si tú a los 90 quieres estar caminando en dos cuadras, darle la vuelta al parco mar o agacharte si quieres, agacharte, cargar a tus nietos, bisnietos, ¿cómo estamos ahorita? Hay curvas súper establecidas que muestran más o menos un deterioro de los 8 al 10% por cada década. Entonces, ya tú con eso tú puedes extrapolar. Si yo tengo 46 ahorita, yo tengo que estar en este nivel si a los 90 yo quiero estar aquí. Entonces, hay muchas herramientas que nos pueden ayudar a darte ese envejecimiento exitoso, o sea, envejecer con gracia, funcional, independiente, sano. Dentro del tema de la medicina regenerativa, yo creo que la especialidad suya es células madres. Correcto. Ahora, explíquenos un poquito qué es eso de las células madres, primero que todo, porque yo sí tengo entendido que no es solo un tipo de células madres. Entonces, ¿qué se hace? ¿De dónde provienen? Toda la información que nos puedas dar para entender un poquito mejor qué son y cómo se usan dentro de esta disciplina de la medicina regenerativa. Súper. Células madres es una de las herramientas que tienes en medicina regenerativa. Son células, como le dice el nombre, madre, ¿no? Cuando lo ves en tema laboratorio o lo ves en embriología. Son células que tienen la capacidad de convertirse o diferenciarse en diferentes tipos de células. Nosotros trabajamos principalmente, yo trabajo principalmente con células derivadas del cordón umbilical. Por diferentes ventajas, ¿no? Son células sumamente jóvenes, sumamente potentes. Ya cuando tú hablas de potencia, hablas en la cantidad de células diferentes que puedes estimular o te puedes diferenciar. No tienes problemas éticos. O sea, el cordón umbilical al final viene siendo una vez que tú tienes a tu bebé sano, ya eso se corta. Y se desecha. Se desecha. Ya pasa a ser desecho hospitalario, desecho biológico. Pero, ¿cuál es el problema ético del que hablas? El problema ético, más que nada mencionaste que hay diferentes tipos de células. Ajá. Perfecto. Hay células de cordón umbilical, hay células de tejido adiposo, hay células madre de la médula ósea. Tú puedes sacar células madre de la piel y se llama inducirlas, ¿no? Células madre pluripotentes, inducidas. Las que tienen el problema ético son células madres de embriones, por lo mismo. De fetos. Exacto. Embrionarios. Entonces tienes esta concepción, ya ocurre una concepción, un espermatozoide con un óvulo, y se empieza a desarrollar este embrión. Entonces se ha demostrado que son células, sabes, totipotenciales porque tienen la capacidad de crear... Vida. Todo un ser humano, todo un ser humano. El tema ético, o sea, ¿de dónde tú vas a estar consiguiendo esto? Vaya, al hacer el harvesting, ¿verdad? La cosecha de esas células madres de fetos, el feto tiene que ser descartado. Sí, por lo general es el tema de pérdida, pero esas no se están usando mucho. De hecho, hay una sociedad internacional de investigación y de tratamiento con células madres que recomiendan en contra del uso de células embrionarias. Tanto por la parte ética como por seguridad, por seguridad de los pacientes. Porque ese tipo de células se ha demostrado que tienen una replicación aberrante o no predecible. Y puede ser canceroso. Puede crear tumores. De estos tumores que le llaman teratomas. Teratomas. Son estos tipos de tumores que tienen pelo, tienen dientes, tienen carne. Entonces, por eso es que también se han descartado la parte de células embrionarias y se ha enfocado más la atención en células de cordón umbilical. Células madres mesenquimales de cordón umbilical, células de tejido adiposo o células de médula ósea. ¿De qué beneficio pueden tener las células madres de un cordón umbilical de un tercero que no comparte el ADN con la persona? O sea, que no tiene nada que ver, que es una persona completamente biológicamente extraña. Tienen muchos beneficios. Muchos beneficios la parte de las células madres mesenquimales del cordón umbilical. Principalmente la parte de seguridad. Te voy a hablar del tema de seguridad primero. Tú sabes que yo soy O positivo, tú puedes ser A negativo, yo no te puedo donar sangre. Por esa proteína en la superficie de mi glóbulo, los rojos de O negativo, no somos compatibles. Y generaría un rechazo, una incompatibilidad. Las células madres mesenquimales del cordón umbilical no tienen esa proteína de superficie. O sea que... ¿Universalmente compatibles? Básicamente. Básicamente compatibles. No tienen ningún tipo de rechazo o incompatibilidad. Tú has visto mamás que son A negativo y tienen un bebé de otro tipo de sangre. Entonces no pasa esta parte, ¿no? Entonces tienes esa parte de que es muy seguro, estos trasplantes alogénicos, que es de otro individuo de la misma especie, sin ningún tipo de rechazo. Acá en Panamá, por ley, igual se hacen tamizajes infectocontagiosos. De que ese cordón o esa mamá haya tenido un embarazo sano, no tenga ningún tipo de infección o enfermedad infectocontagiosa. Con los ginecólogos que trabajamos, se hacen tamizajes genéticos para saber que ese cordón no venga con ningún tipo de predisposición genética. Y son, ¿sabes? De pacientes embarazos que hayan sido sanos, solamente por cesárea, primer parto, un embarazo normal, sano, entre los 18 y 75 años. Eso es como de los criterios que se usan. Ok, entonces, ¿qué hacen las células cuando entran al cuerpo? Estas células madre mesiquimales de cordón umbilical, ellas primero te modulan el sistema inmune. El sistema inmune tiene básicamente dos modos, literal, un switch. Proinflamatorio o antiinflamatorio, o no inflamatorio. Entonces te lo resetea. Te eliminan esa parte de la inflamación. Una vez que tú quitas la inflamación, ya tú puedes empezar la parte de la regeneración. Y funcionan tal cual como funcionan tus glóbulos blancos. ¿Cómo funciona tu sistema inmune? Si tú tienes una infección en el pulgar, esos glóbulos blancos tuyos van recorriendo todo tu cuerpo. No es que van todos de indirecto, directo al pulgar a atacarte la infección. Ellos van recorriendo todo tu cuerpo y cuando van pasando por estos vasos sanguíneos que se van haciendo cada vez más pequeños, ellos detectan estas señalizaciones de que, oye, aquí hay una infección. Entonces se salen de la sangre y empiezan a atacar la infección. Los mismos mecanismos usan las células madre derivadas de cordón umbilical. En inglés tienen ese nombre que se llama homing mechanism, esa habilidad natural de ir hasta el sitio afectado. Y es algo impresionante, ¿no? O sea, recorren todo. Como si tienen GPS. Literal, ese es su GPS. Y toda esta sustancia inflamatoria, estas señalizaciones inflamatorias, es como que literal las banderitas rojas. Es aquí, aquí estoy. Ven acá a ayudarme o a reparar. Entonces todos nosotros tenemos células madre. Todavía tenemos células madre. Esa era la pregunta que te quería hacer porque pareciera que en algún momento durante nuestra etapa de desarrollo en el vientre de nuestra mamá tenemos un montón de células que están diseñadas para crear lo que somos hoy en día. Nuestros dientes, nuestros pelos, los mencionaste, nuestros órganos. Y de repente como que el inventario de células madre se nos acaba. Se nos va, se nos acaba. O sea, es limitado. Es limitado, es limitado. Sí tenemos una población muy alta de células madre cuando nacemos. El tema es que a los 18 años adelante tal vez no quede el 5%. De lo que teníamos cuando nacemos. ¿En la médula ósea? ¿Dónde están? En todas partes. En todas partes. Un poquito más vasos sanguíneos. Señalizadoras reaccionarias. Exactamente. ¿Para qué tipo de condiciones si se usan más las células madre y por qué? Casi que las mismas, los cuatro jinetes, ¿no? Todas las partes asociadas al envejecimiento. Nos ayuda enfermedades neurodegenerativas. Cuando tú tienes alguna condición neurodegenerativa, tu cerebro, los vasos sanguíneos del cerebro también liberan este tipo de señalizaciones, ¿no? Señales. Que le dan la señal a las células de decir, ¿sabes qué? Aquí hay una lesión. Necesito apoyo aquí. Y es donde las células empiezan a liberar estos factores. Ellos liberan factores de crecimiento. Factores de reparación. Y factores reclutadores de otras células. Para poder reparar. Entonces, algo importante es que ya se ha demostrado que las células madre mesenquimales. Hago así con el tema madre. Porque ya una vez que entran al cuerpo, se ha demostrado que no es que van a producir hijas. No es que se van a replicar. Como no comparte tu material genético, ellas lo que funcionan es como si fuese un capataz. Como si viene este auditor suizo y le dice, tú haz esto. Tú haz esto. Tú trae para acá. Y después desaparece. Y después desaparece. Hay estudios que han demostrado presencia prolongada. Han demostrado presencia prolongada. Entonces, cada condición tiene señalizaciones diferentes. Entonces, si has escuchado un paciente de 75 años le da un infarto, oye, lo aguanta. Aguanta el infarto. Paciente de 40 años le da un infarto, por lo general es fulminante. Cardiaco, estamos hablando aquí. Exacto, un infarto cardíaco. Por lo general, se muere. O sea, es fulminante el de 40 años. ¿Por qué uno sí lo aguanta y por qué el otro no? Durante esos 30 años de diferencia puede ir ocurriendo. O sea, puedes tener la misma enfermedad de arteriosclerótica. Pero en esos 30 años tu cuerpo ha ido, tu corazón ha ido enviando señales para decirle, oye, me estoy quedando sin oxígeno. En esta área no me está llegando oxígeno. Entonces, tu cuerpo responde a eso y empieza a crear pequeños vasos sanguíneos alrededor de esa obstrucción, literal. Se llama colateralización. Como que en vez de agarrarte por vía España, directo en pleno tranque, empiezas a agarrar los shortcuts que están alrededor. Entonces, ese proceso de colateralización es una respuesta de adaptación de tu cuerpo que puede tomar muchos años. A los 40 años no lo tenías. A los 70 todavía hay. Por eso que si te da un infarto que te tapa una vida principal, ya tú tienes otras chiquititas alternas que te cubren esa área. Las células madres mesenquimales del cordón umbilical te ayudan a estimular también esa formación de nuevos vasos sanguíneos. O sea, si existe el estímulo, que el estímulo se llama factor asociado a hipoxia. Bajo oxígeno. De bajo oxígeno, exactamente. Un factor que van liberando tus tejidos cuando hay una baja presencia de oxígeno. Dar la solución. Ok, esto es para el tema cardiovascular, que es uno de los grandes problemas del envejecimiento. ¿Cómo pueden las células madres, por ejemplo, beneficiar a pacientes con cáncer? El tema del cáncer todavía sigue siendo un tema sensible. La Sociedad Internacional de Tratamiento y Investigación con Células Madres recomienda en contra, o es una de las contraindicaciones relativas de que no se haga tratamiento con células, tanto es pacientes con cáncer activo y pacientes embarazadas. Básicamente porque no hay suficiente evidencia. O no había suficiente evidencia para eso y son poblaciones obviamente sensibles. Pero de los pocos estudios que se han hecho de pacientes con cáncer, sí se ve una supresión de cáncer, una actividad que disminuye, o sea, una propiedad que disminuye la actividad de cáncer con las células de cordón umbilical. O sea, podríamos estar hablando de una terapia complementaria, los tratamientos, o sea, varias avenidas explorables. Van a venir explorables, pero yo creo que ahorita todavía nos falta más evidencia, más data en esa condición particular. A ti se te da un derrame y quedas en un cierto lugar del cerebro, o te da un isquemia o lo que sea, y esas células que se murieron, chao. ¿Eso es así o no es así? Más o menos. Pero sí se ha demostrado el tema de neuroplasticidad. Neuroplasticidad es esta habilidad del cambio o estas adaptaciones que pueden hacer las neuronas. Si yo tuve una disminución, golpe o un proceso natural de nosotros se llama poda, una poda de neuronas, un pruning. ¿Sabes? Eso lo he escuchado de los niños cuando crecen y por eso no se acuerdan de cosas de la infancia antes. Oye, yo me acuerdo, yo tocaba flauto en la escuela, en la clase de música. Ya no me acuerdo. ¿Por qué? Porque ya no lo necesito. Y tu cuerpo, tu cerebro fue cortando esas conexiones porque no las necesitas. Entonces está ese proceso de poda de neuronas, pero sí tenemos la habilidad de neuroplasticidad, que es esta adaptación de las neuronas al cambio. Cuando hablamos de plasticidad, es eso, ¿no? Cómo el tejido cambia de forma o se adapta a cierto estímulo. Te pongo el ejemplo del tejido más plástico del cuerpo, los músculos. O sea, tú levantas peso, el músculo se adapta, crece. Se atrofia, crece. Exacto. Entonces el músculo es muy plástico. El tema de las neuronas es más lento el proceso, pero sí tenemos esa parte de neuroplasticidad. O sea, se crean nuevas conexiones entre las neuronas existentes. Exactamente. El cuerpo siempre va a tender a compensar. Obviamente una vez que tú tienes una herida, tienes una cicatriz, no vas a quedar al 100%. Pero sí puedes recuperar varias funciones que perdiste por el tema del accidente. Eso está en la misma línea de la gente que queda ciega y comienza a escuchar mejor. Más o menos. ¿Cómo entran las células madres para ayudar a esas personas que nos están viendo, pues que tienen algún familiar que tiene una de estas enfermedades neurodegenerativas? Es muy similar a lo que habíamos hablado, ¿no? La mayoría de las demencias tienen un origen vascular, de que va disminuyendo el flujo sanguíneo a ciertas áreas del cerebro. Entonces, si podemos ir mejorando la irrigación, podemos ir mejorando la cantidad de oxígeno que llega a estas áreas del cerebro. Si mejoramos la irrigación o ponemos temas de células y las células detectan algún tipo de inflamación, lesión o daño o proceso degenerativo en el cerebro, van allá siguiendo las señales. Siguiendo las señales y pueden empezar a reparar ese tejido. O sea, siempre la carencia de oxígeno es un gran problema en donde sea que estamos. Se tapan las arterias, no llega oxígeno. Ese es el tema. Pero las enfermedades metabólicas, entonces, por ejemplo, digo que yo creo que es un problema, no sé si en Latinoamérica, en todo el mundo. O sea, la cantidad de azúcar que nos hacen comer, como que comemos demasiada azúcar y demasiados alimentos con azúcar procesadas, una refinada blanca, en todos los alimentos, todas las bebidas que uno compra en la estación de gasolina va. Y azúcar, 10 gramos, 15 gramos. Estamos comiendo azúcar todo el día. 30 gramos. Y el páncreas como que, ¿qué estás pasando aquí? Me están tratando de aniquilar sistemáticamente. Entonces, las enfermedades metabólicas son un poquito distintas. Explíquenos cómo las células madres intervienen para mejorar los procesos relacionados a este tipo de enfermedades metabólicas. Claro. Ahí ya nos vamos más que nada a reparación de daños que a tratar la causa. Entonces, vamos a ir reparando los daños. Y ya con el otro abordaje, hacemos un abordaje más integral. O sea, específico para ti, viendo todos los puntos tuyos. Entonces, el tema de la resistencia a la insulina es algo que a todos nos va dando. Uno de los principales reservorios o sitios donde hace efecto la insulina es el músculo. Es uno de los principales reservorios de azúcar. Entonces, imagínate el músculo como si fuese una tina. Tienes una tina. El azúcar, como si fuese el agua. Y, ¿sabes? La insulina lo primero que hace es echarle el agua a la tina para irlo guardando. El tema es que cuando tú llenaste tus músculos, esa agua se empieza a desbordar de la tina. ¿Y a dónde se desborda? Se desborda al hígado. Se desborda al tejido adiposo. Y llega un punto de que eso, ¿sabes? ¿Qué es el tejido adiposo? La grasa. En la grasa. La grasa interna. Las dos. Ahí tienes grasa. También la de la piel, la superficial, ¿no? Exacto. Tienes esa grasa superficial y tienes otra grasa profunda que es la que te envuelve los órganos. Que es súper problemática si se sale de control, ¿no? Es súper problemática. El tema es que nosotros tenemos, por lo general, estilo de vida muy sedentarios. Nos quedamos sentados mientras vamos al trabajo. Ya sea en bus, en carro. Nos quedamos sentados mientras vamos al trabajo. En el trabajo nos quedamos sentados ocho horas al día. Luego, otra hora o dos horas más para ir para la casa sentados. ¿Tú te pones a ver cuántos pasos tú caminas al día? Todo el mundo seguía de los 10.000 pasos del reloj. Si eso no. Oye, hasta yo me he agarrado con 2.000 pasos al día y es como que ¡guau! ¿En qué momento no caminé nada? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Es muy difícil. O sea, te envuelves en este estilo de vida y es muy complicado. Entonces, tu tina, tus músculos, nunca los vacías, nunca los usas. Entonces, si somos sedentarios, no hacemos ejercicio, vamos perdiendo más o menos 2 a 3% de masa muscular todos los años. Entonces, cuando vamos perdiendo masa muscular, perdemos capacidad de almacenamiento de ese azúcar. Entonces, ¿a dónde se va ese exceso de azúcar? A la grasa. A la grasa. Formamos más grasa y se va más al hígado. Entonces, tú ves pacientes con hígado graso. ¿Por qué? Por dieta, alticarboidratos, sedentarismo, falta de ejercicio. Claro, porque el cuerpo no está requiriendo quemar los carbohidratos inmediatamente porque no está haciendo un esfuerzo energético. Y están ahí flotando. Y dice, bueno, convírtelo en grasa porque quizá lo necesitamos después. Pero es como que la alacena se va llenando y llenando y llenando. Se va llenando, se va llenando. Que quizá lo necesitamos después, tal cual. El tema es que nunca le damos chance al cuerpo de consumirlo. De usarlos. De usarlos. Porque por lo general, ¿sabes? Si nos tenemos que levantar, tenemos que madrugar para ir al trabajo, nos obligamos a comer 5 de la mañana, 6 de la mañana. Almorzamos 12 o si picas a la media mañana, almuerzas a las 12, luego a la media tarde. Y cuando llegas a tu casa, 9 de la noche, vuelve y cenas. O sea, estás comiendo de 5 de la mañana a 9 de la noche y tu único momento de reposo es de 9 a 4, 9 a 5. ¿Sabes? Vas guardando comida en todas tus reservas durante el día, pero no tienes chance de sacar todas esas reservas que guardaste. No haces ese deciclamiento. ¿Y eso quiere decir que hacer ayunos es bueno? Ayuda a usar esas reservas. Ayuda a irlas depletando o hacer ese deciclamiento. No es algo que haya que hacer todos los días. Cíclicamente, como un reset. Como un reset. Yo tengo entendido que el hígado es como que el único hígado, órgano que se puede regenerar solo, ¿no? De todo el cuerpo. Ajá. ¿Por qué? El hígado, y bueno, y el hígado, esto ha sido, esto ha sido, eh, portrayed en la historia. Retratado. Retratado en la historia con esta, no me recuerdo el nombre, de estos griegos. Ajá. Que lo castigaron los dioses, lo ponen en una montaña, amarrado, y un águila venía y le mordía el hígado todos los días. Y luego se le regeneraba el hígado y lo mordía. O sea, desde el... El conocimiento del hígado como un órgano que se regenera es antiquísimo. Exacto. Y pacientes que hacen trasplante de hígado, tanto el donante como el receptor, llegan a tener casi la totalidad del hígado. Entonces, Edebra es un órgano muy interesante, muy interesante en esa capacidad regenerativa que tiene. Ok. ¿Y por qué se regenera de esa manera en los otros órganos, no? Esa parte no estoy tan... No, no es claro. Ahora, ¿por qué lo preguntaba? Porque el papel que juega dentro de la medicina regenerativa, la idea de que en algún momento vamos a poder replicar órganos. Esa meta es una realidad que tienen dentro del campo de ustedes. Es una realidad, es algo que se ha estado trabajando. Ya han hecho varios experimentos, tanto de válvulas del corazón, se han hecho corazones. Y, sí, es tema de ingeniería de tejidos. Lo que se han hecho con células madres, que también parece ciencia ficción, es agarran las células madres del cordón umbilical. Y como ellas van cambiando dependiendo de su entorno, tú puedes poner en un laboratorio a crear células madres que lleguen a ser células del páncreas que producen insulina. Y ya hay varios casos que han puesto este tipo de células de páncreas que producen insulina y las transplantan, las implantan en el páncreas del paciente. Volviéndolo a funcionar nuevamente. Volviéndolo a funcionar nuevamente. Eso es un caso que se ha hecho y en Japón han hecho mucho, muy similar, de que agarran células en el laboratorio, células madres, cordón umbilical, las pasan a ser células especializadas que producen dopamina. Y luego las implantas en las áreas del cerebro que producen dopamina. Para las personas con depresión crónica. Para las personas con Parkinson. Con Parkinson. Ah, la gente de Parkinson tiene un bajón de dopamina. Exacto. No lo sabía. Entonces, ¿sabes? Una locura. Una locura. Tema de ingeniería de tejidos, se está trabajando muchísimo. Eso sí es algo que todavía falta. Pero súper interesante. Súper interesantes las posibilidades. La cantidad, la lista espera, ¿sabes? De pacientes con diálisis, que te afecta muchísimo la calidad de vida. Todos los que hemos tenido familiares que hacen diálisis. Efermedad crónica renal. Sí, que no le funcionan los riñones y tienes que ponerte a ir cuatro veces, tres veces a la semana, conectarte por una máquina por seis horas. ¿Las madres también tienen algún punto de intervención ahí en ese tipo de condiciones? ¿Pueda ayudar? Puede ayudar. ¿Todavía no está en la lista de las condiciones mágicas? Exacto. Usualmente, tú ves todo el rango de evolución de la enfermedad. Ya cuando estás al final, en el punto final de la enfermedad, ya es muy poco lo que se puede recuperar. ¿Sabes? Un riñón que está medio enfermo, lo puedes recuperar bastante, pero ya cuando está el riñón enfermo por completo, si lo ves, es una bola chiquitita. ¿Atrofiado? Atrofiada. Cicatriz. Es pura cicatriz, es pura fibrosis. Eso está duro, parece un caucho. No filtra. ¿Se reduce de tamaño? Se reduce de tamaño. Ok. ¿Existen riesgos asociados también con los trasplantes de células madres? ¿Quiénes son las personas que están contraindicadas? Además de las embarazadas y las personas con cáncer. Contraindicaciones relativas son esas dos, ¿no? Relativas, ni siquiera absolutas, de que por ley no se puede hacer. Más que nada, esas dos contraindicaciones no hay. Se han demostrado, se han hecho muchos estudios fase 1, que es temas de seguridad. Fase 2, temas de eficacia. Fase 3, que ya comparas el tratamiento que son las madres con el tratamiento de elección actual. Entonces, se ha demostrado un perfil de seguridad muy, muy seguro. Se ha demostrado eficacia en muchas condiciones y se ha demostrado hasta mejores resultados que el tratamiento actual de base. Entonces, todavía no es aprobado por la FDA. ¿Por qué? Para ser aprobado por la FDA, tú necesitas tener cuatro procesos. Estas cuatro fases de estos ensayos clínicos. Entonces, fase 1, tú lo puedes hacer con 10 pacientes. Fase 2, usualmente te pedían 100 pacientes. Fase 3, ya 1000 a 10.000. Entonces, fase 4, ya puedes llegar a 100.000 pacientes para ir monitoreando por 10 años. Muy costoso. Muy, muy costoso de algo que tú no puedes patentar. Claro. O sea, si yo puedo patentar esta pastilla, perfecto. Yo patento esta pastilla, pero la monetizas por 20 años y más. Ok. Y esto provoca, entonces, cierto grado de turismo médico. Entonces, porque si la FDA no lo aprueba o no está aprobado, está en proceso y va a tardar unos años más, hay otros países que si no tienen ese tema regulatorio, están ahorita mismo atendiendo a personas con células madres. Por ejemplo, aquí en Panamá. Ustedes aquí en Panamá lo están ofreciendo. Nosotros acá lo estamos ofreciendo, pero acá en Panamá, yo creo que el primer centro de células madres acá en Panamá abrió hace casi 15 años y puso a Panamá en el mapa como destino de tratamiento con células madres. Entonces, pacientes de todas partes del mundo han venido a Panamá. Estrellas de Hollywood. Estrellas de Hollywood, atletas de alto rendimiento, atletas de NFL, de básquetbol, de diferentes tipos de artes, ¿no? Boxeadores, peleadores UFC, porque esas son otras las cosas, ¿no? Temas de lesiones deportivas tienen unos resultados espectaculares. Porque si tú sabes, tú te cortas, tienes una cortada en el dedo, ese dedo sangra un montón. Pero a los dos días, o sea, no. Está como si nada. Por la cantidad de sangre que le llega, la cantidad de células reparadoras que le va a llegar. El cartílago, o la rodilla, o las articulaciones, no le llega sangre. No le llega sangre. Por eso es que es tan complicado poder repararte un cartílago, poder reparar un menisco. Entonces, al poder aplicar células madres directamente en la articulación. En el tejido. En el tejido. O sea, le hacen una inoculación directa. Directa, una inyección directa. Ahí, por primera vez en su vida, esa rodilla va a tener todo lo que necesita para poder repararse. Sí, porque son células que van a llamar otras células, ¿verdad? Van a llamar otras células y van a decirle a ese tejido que está ahí, despabílese. ¿Y también crea canales de irrigación nuevos? Puede mejorar la irrigación. Puede mejorar la irrigación. Claro. Entonces, es una experiencia totalmente nueva para el tejido. El tejido dice, what the hell is this? Está pasando, pero muy buenos resultados. Una de las que más aplicaciones tiene las células madres del cordón umbilical. Ahora, estos tratamientos, y esta es una pregunta obligatoria, no son económicos. ¿Ves un futuro donde sean más accesibles para la gente? Yo creo que sí. Me parece que ya ha ido mejorando los costos. Los costos, por ejemplo, hace 15 años, no son los mismos que ahora. Toda la secuencia de ADN, la primera vez que se hizo, costó un millón de dólares. Sacar el genoma humano, un millón de dólares. Y ahora tú puedes saber todo tu genoma por mil dólares. Estos kits de herencia que te dicen de dónde. De ir viendo toda esta parte del ADN. Entonces, la ciencia sí va avanzando. Sigue siendo un proceso muy intenso en cuanto a recursos. Ocupa muchos recursos, recursos humanos, recursos de insumos, de laboratorio, recursos en tiempo. Entonces, sí, hay muchos costos adheridos a todo este proceso. Sí, costos añadidos, ¿verdad? O sea, no es un proceso también tan simple, ¿no? Tiene varias etapas, hay muchas manos involucradas a nivel de laboratorio, a nivel de personal de atención, ¿verdad? Sí, en laboratorio solito pueden ser casi 40 días de procesamiento con los biólogos, con los técnicos. Ahí, ¿entiendes? O sea, poniéndole más. Pero el tema de las células es como tener tu tamagotchi, ¿sabes? Tienes que estarle todos los días chequeando que tenga suficiente oxígeno, chequeando que tenga suficiente comida, chequeándole que estén bien, que estén creciendo bien. Si no están creciendo bien, ajustar. Para la gente que es muy pequeña y joven, un tamagotchi era una mascota electrónica en los años 90. ¡Qué retro! Eso fue un callback duro, doctor. Claro, entonces, ¿usted piensa que con el tiempo los avances tecnológicos quizá permitan que los costos se abaraten, la automatización de las cosas? Quizá los laboratorios se van a automatizar algunos procesos, van a descubrir métodos más económicos, ¿eso va a impactar directamente el precio? Sí, porque no es patentable. O sea, que un tema de la propiedad intelectual no debería estar impactando el precio, es un tema de la operación en sí. La operación, que consume muchos recursos, ¿no? Y uno de los más valiosos es el tiempo. La cantidad de horas, hombre, que conlleva es muy intensiva. Entonces, tantos recursos, nutrientes, la comida de las células que necesitan, los recipientes en que crecen ellas. Claro. O sea, va ocupando mucho espacio y mucho trabajo. Antes de que cerremos, yo creo que es importante hacerte una pregunta. Dicen por ahí que la gente no aprende de cabeza ajena ni de consejos ajenos, pero yo sí creo que escuchar las cosas consistentemente deja un mensaje que se queda y que, mal que bien, en algún momento nos podemos recordar y utilizar. Si tú tuvieses la oportunidad de darle el consejo más valioso a una persona para que ella llegue a una edad mayor, avanzada, con la mejor calidad de vida, cuáles son las cosas más importantes que debe comenzar a hacer ya. Y no importa que suene cliché, métele lo que quieras y lo que tú harías tú mismo o lo que tú haces para garantizarte una vejez digna, feliz y saludable. Pero, literal, la intervención que más se ha demostrado que impacta en temas de longevidad es el ejercicio. Entonces, el ejercicio es diferente en todas sus opciones. Ejercicio con pesas, para mantener masa, mantener fuerza muscular. Ejercicio de cardio, condición cardiovascular. Y no es un cardio caminando, ¿no? Es un cardio que ya te empuje tu corazón a mantener buenos niveles. Al mantener esta frecuencia cardíaca tan elevada, te aseguras que toda la circulación de tu cuerpo se mantenga súper bien. Entonces, ejercicio te impacta en todos los cuatro jinetes, en todos. Te mejora toda la... Te disminuye el riesgo en riesgo de enfermedad arteriosclerótica, riesgo de cáncer, riesgo de enfermedades neurodegiativas y te disminuye el riesgo de enfermedades metabólicas. Ok. ¿Y en el aspecto alimenticio? Azúcar. Azúcar. No necesitamos azúcar para nada. No la necesitamos. No necesitamos azúcar. La fructosa sí. Sí. El tema es todos estos carbohidratos refinados, harinas, alimentos que ya se conocen que son alimentos inflamatorios. La pasta. Gluten. ¿Por qué en el Mediterráneo viven tanto entonces? Porque no es el mismo gluten. No es el mismo gluten. Oye, tenemos ocho mil años de historia comiendo pan. ¿Cómo es posible que ahora el trigo nos caiga mal? El gluten ya no es el mismo. O sea, el trigo ya no es el mismo. La leche. La leche de vaca. O sea, con todo este crossbreeding, este... ¿Sabes? Que tú vas agarrando las mejores especies de vaca, la que más produce, la más grande, todo esto. Con todas estas mutaciones genéticas que se han ido dando, la composición de la leche cambia. Las proteínas de la leche cambia. Entonces, tú puedes ser intolerante a la lactosa, pero no a todas las lactosas. Entonces, eso es algo interesante. O sea, las vacas más comunes que dan para leche, esas son las que tienen más mutaciones que causan esta inflamación o esta intolerancia. Que la lactosa sigue siendo un azúcar. Sí, tal cual. O sea, los problemas son los azúcares. Son los azúcares. Entonces, todas estas enfermedades, estos cuatro jinetes, son condiciones de abundancia de que comemos en exceso. Entonces, si te resumiría, sería mantener actividad física, reducir alimentos inflamatorios, azúcar, lácteos, gluten, y la parte de comer menos o limitarte a comer. ¿Control calórico? Control calórico. Ya te hablan de restricción calórica. Lo que está haciendo este millonario Brian Johnson, él está consumiendo 25% menos caloría de la que su cuerpo necesitaría. Según su metabolismo basal. Exacto. O sea, según lo recomendado, total, diario. ¿Y cómo hace para...? Sí, porque él también tiene que hacer la suma del ejercicio que está haciendo. Correcto. Pero ¿cómo hace para no desaparecer si está entre comillas? O sea, significa que nos tienen engañados. Realmente no necesitamos tantas calorías como nos dicen que necesitamos. Y eso es algo muy demostrado que también de los griegos han dicho, ¿no? Como que la comida sea tu medicina y que tu medicina sea tu comida. Los japoneses, que son también una de las poblaciones más longevas, ellos tienen un dicho que me encanta. Ellos cuando se sientan a comer, ¿sabes? En vez de decirte buen provecho, ellos dicen harahashibu. 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 Harahashibu es un recordatorio. Come hasta que estés 80% lleno. Ellos dicen que 80% de la comida mantiene al hombre. El otro 20% mantiene al doctor. Entonces, el tema de restricción calórica es algo que se ha visto a lo largo de todas las especies, diferentes especies. Lo han visto con hongos, hongos, levaduras, lo han visto con gusanos, lo han visto con insectos, lo han visto con animales y se ha estado, o sea, ya cuando tú tienes un comportamiento así similar a lo largo de toda esta cadena de diferentes animales o diferentes especies de la naturaleza, es algo que se está extrapolando a humanos también. Por supuesto, los humanos vivimos mucho más tiempo, entonces es más difícil llevar este control que una rata, ¿no? Pero en ratas, se ha demostrado que en ratas tú puedes aumentar 30% su expectativa de vida. 30%. ¿Solamente con restricción calórica? Solamente con restricción calórica. Los cuatro jinetes de la muerte son enfermedades de abundancia. Entonces, restricción calórica, actividad física, evitar alimentos inflamatorios. Entonces, nos falta una. Háblenme del sueño. El sueño. El sueño, muy importante. Usualmente lo ideal sería entre 7 a 9 horas de sueño. Eso como que es lo que está estudiado. Cuando duermes menos de 7 horas, tu probabilidad de muerte de toda causa te puede aumentar un 15%. Estoy jodido. De cualquier causa. Estoy jodido. No, más jodidos son los que duermen más de 9 horas. Ah, sí. Te puede aumentar hasta casi un 30%. O sea, que si tienes que dormir 6 o 10, mejor duerme 6. Mejor duerme. Pero idealmente es 7 o 9. De 7 a 9. Porque ya menos de 7 también te va afectando la parte del cerebro. Y esto tiene que ver también con la secreción de hormonas de estrés como el cortisol y eso. El cortisol, hay dos neurotransmisores, dos hormonas que nos regulan el ciclo de estar despierto y estar dormido. El ciclo de vigilia y sueño. El cortisol es el que nos mantiene despiertos. La melatonina es la que nos hace dormir. El tema es que la melatonina no solamente es para dormir. La melatonina también es antiinflamatoria y antioxidante. Es la que se encarga de barrer toda la basura que tú vas dejando en el cerebro durante el día. Entonces, con un buen sueño reparador, toda esa basura del cerebro, todos esos desechos que se van produciendo en el cerebro, los limpias. Actualmente hay una moda sobre el tema de la melatonina, ¿no? De los suplementos. ¿Usted cree que vale la pena que las personas usen suplementos de melatonina para dormir? Mira que melatonina es considerada una de las hormonas anti envejecimiento. Ah, ok. Por las capacidades protectoras que tiene el cerebro. Entonces, ventaja de tomar melatonina no te crea dependencia, no te crea rebote de que si dejo de tomar melatonina no duermo. Y no te crea retroalimentación negativa de que no va a inhibir tu producción natural de melatonina. ¿Cómo le excretamos el exceso de melatonina en el cuerpo? ¿Es soluble en agua o en grasa? Se elimina con la luz. Con la luz. Por eso es que las pantallas azules están malas. Entonces, si tú ves todo el espectro... La melatonina es súper sensible a la luz. Entonces, si tú ves todo el espectro de la luz, imagínate el arcoiris o el Pink Floyd. Todo el espectro de la luz, el arcoiris tú vas, ¿sabes qué vas? De rojo a violeta. A violeta, sí. De rojo para allá, infrarrojo, de violeta para acá. El azul está justo al lado del violeta. Que es de las ondas que más inhiben la melatonina. ¿Y qué tiene la luz azul? Celular, computadora, televisor, todas estas cosas. Entonces, por eso es que siempre te dicen, no mires la pantalla después de las 9, no mires esto. No es un tema del ojo, es un tema del ciclo del sueño. Del ciclo del sueño. Entonces, si tú puedes ponerle el filtro azul, te ayuda muchísimo. Pero si tú te tomas melatonina y sigues viendo Netflix o sigues viendo Instagram, por gusto. De esta nueva ola de medicina regenerativa, estuve viendo que hay IVs intravenosos de magnesio, con vitamina C, no sé. Quiero que nos diga usualmente esos cócteles cuáles son y qué llevan. Claro, ahí por lo menos la parte de los cócteles, sí se puede evaluar tu parte nutricional. ¿Qué son los nutrientes que te hacen falta? Lo cierto es que nosotros, por lo general, comemos lo mismo semana tras semana. Entonces, si existe una deficiencia, por más chiquitita que sea, a lo largo del tiempo, eso se agranda. Entonces, con eso, con las pruebas que tenemos en la clínica, ahí sí tú puedes ver cómo está tu estado nutricional y ver qué necesitas para reponer. Si dentro de las cosas que necesitas para reponer, tenemos en la clínica para ponértela por la vena, se pone. Tema de suplementos para longevidad, ya hablas, puedes ver mucho tema de optimización hormonal. ¿Cómo es eso? Desde que comienza el envejecimiento, 25 años, 25 o 30 años, todos nuestros niveles hormonales van bajando. Testosterona, o sea, todo. Testosterona tanto hombres como mujeres. Y testosterona ha sido una de las principales, clasificado como las principales hormonas anti envejecimiento para temas de longevidad. No solamente por, ¿sabes? Masa muscular, fuerza, estado de ánimo, energía, motivación, o sea, disposición. Y en mujeres, más que nada el tema de la parte de la menopausia, también el estrógeno. El estrógeno sí hay que estar pendiente, más que nada con pacientes que no hayan tenido ningún tipo de riesgo de cáncer de mama. Pero el estrógeno es lo que le da a las mujeres el factor cardioprotector. Tú sabes que los hombres siempre se mueren de infarto, las mujeres casi nunca. El tema es que después de la menopausia, con esa caída abrupta del estrógeno en las mujeres, ese riesgo cardiovascular a los 5 años se empata. Se empata con los hombres. O sea, las mujeres postmenopáusicas tienen más riesgo cardiovascular igual a los hombres, perdón. Casi igual, exactamente. Casi igual. Y no hay como en los hombres que le dan terapia de reemplazo de testosterona ahora, terapia de reemplazo de estrógeno para las mujeres. Se puede, se puede hacer terapia de reemplazo de estrógeno con las mujeres, por supuesto a dosis controladas y muy vigilado para evitar, disminuir cualquier tipo de riesgo. Testosterona también para las mujeres. Testosterona es una de las principales hormonas de las mujeres. Pero lo que quieres decir entonces es que los suplementos son de acuerdo al perfil nutricional de la persona. Esto sí es al guante. Así debería ser. No existe una solución one size fits all para todo el mundo. Hay que hacerse los exámenes pertinentes de sangre. Hay que ver qué es lo que tienes de deficiente, qué no. Cuáles son tus riesgos, cuál es tu antecedente familiar. Todo eso se va tomando en cuenta para armarte un plan, un protocolo. Y después se va haciendo por fases. ¿Sabes? Jonathan, fase 1, esto es lo que vamos a hacer. Ya de aquí a tres meses tú eres una persona completamente diferente y nos toca revaluar. ¿Tú crees que en el futuro vamos a ser bebés en diseño? No estoy seguro. ¿Por el tema ético o por la limitación tecnológica? Es que, bueno, eso también. Otro de los mitos griegos, ¿no? Hubo un griego, Tétanus, creo que se llama. Me corrigen después si me equivoco. Él le pidió a los dioses inmortalidad. Los dioses le concedieron la inmortalidad. Lo que no le dieron fue la salud. Entonces, él vivió y se fue deteriorando poco a poco sin salud. Entonces, vivió un montón. O sea, inmortalidad, pero sin salud. Sufriendo. Sufriendo. Sufriendo todos los achaques, toda la debilidad, todo lo que viene asociado al envejecimiento. Mi meta o mi enfoque no es tanto en SAGE. Yo quiero vivir 150, 160 años. Yo lo que quiero es, si voy a vivir 90 años, yo quiero que por lo menos 89 sean sanos. Funcionales. Sean funcionarios. Sin dolor. Sean independientes. O sea, lo que queremos es que la curva de expectativa de salud esté casi que al rasgo de la muerte. Porque ahorita mismo es así. Progresiva, muy lenta, paloatina. Desde muy temprano. Baja la salud y lo que hacemos es cuando está aquí abajito, esto acá es la muerte, ya cuando está aquí abajito lo que hacemos es pura medicina para mantenerlo ahí. Pero ya estás acá. Paliativo. Paliativo. Entonces, esa es la parte. No es lo mismo vivir más tiempo que estarte muriendo por más tiempo. Para temas de envejecimiento y longevidad, los genes, tu genética determina 20 a 30%. El otro, casi 80%, es tu estilo de vida. Factores ambientales, estilo de vida, alimentación. Le dicen epigenética. Entonces, literal, los genes son un switch de luz, un interruptor de luz, el gen. El gen puede estar prendido o puede estar apagado. Entonces, si tú has ido al área social de algún edificio, tú sabes que hay estos interruptores larguísimos de prender y apagar. Ese es tu ADN. Lo que prende o apaga el gen es tu estilo de vida. Tú puedes tener, yo puedo tener, todos podemos tener un gen de cáncer, cáncer de pulmón, de ese gen de pulmón. Todas mis familias tienen cáncer de pulmón. Pero si yo me mantengo en un peso sano, me mantengo activo, me mantengo una dieta antiinflamatoria, no fumo. Ese gen no tiene por qué nunca activarse. Al contrario. No tienes predisposición genética, pero tienes todos los causantes. Exactamente. Entonces, más influye tus decisiones que tu genética. Tú tienes más poder en tu envejecimiento de lo que crees. Y nunca es tarde para comenzar, doctor. Nunca es tarde para comenzar. Siempre vale la pena. Siempre vale la pena. Y hay muchos estudios que se han hecho en pacientes, o sea, pacientes mayores. Deteriorados. Ancianos mayores. Que empiezan protocolos de actividad física. Obviamente, en estos casos son actividad física recetada, poco a poco. Pero aún así, 80, 85 años, tienen adaptaciones al cambio. Mejoran condición cardiovascular. Mejoran masa muscular. Mejoran fuerza. Mejoran movilidad. Entonces, le vas dando calidad de vida. Entonces, es algo que es cuestión de animarse a hacerlo. Yo creo que se nos quedó corto el tiempo, porque tengo como 35 preguntas. Así que, seguramente, en algún momento, yo creo que va, amerita que se regrese y se dé la vuelta para un siguiente episodio. Con mucho gusto. Y quizás, si lo piden mucho aquí en los comentarios, me va a dar una vuelta por Regeneration, ¿verdad se llama? Regeneration Clinic of Panama. Ajá, por el Regeneration Clinic of Panama. A ver que puedo, de repente, una infusión o algo así, personalizada. Tengo que hablar con Pierre. Pero bueno, quiero agradecerte de todo corazón la visita, que te hayas tomado el tiempo de venir al podcast Interesante. Y nos vemos pronto en otra invitación. Muchísimas gracias. Perfecto, Jonathan. Muchísimas gracias. Gracias.